Otro orden de cosas, porque me tengo que ir a Córdoba con mi señora a pasar las fiestas. En otro orden de cosas, había un tema que ya estaba ayer pululando, pero que no llegué a tocar, que es de la maravillosa Carmen Maura. Carmen Maura fue protagonista hace un mes, 31 de octubre, lo tengo por aquí, hace un mes o así, por dar unos titulares maravillosamente geniales para el mundo en una entrevista, que decía, mi izquierda no era esta agresiva y desagradable, si es que se puede llamar izquierda a esta cosa lamentable de ahora. Y formaba parte de ese grupo de actores basadísimos, basadísimos, que junto con Antonio Resines, por ejemplo, que también rajaba sobre la amnistía, pues se revolvían contra la deriva de la izquierda actual en este país. Bueno, podríamos decir en este país, pero está pasando también en el resto de países, porque una buena parte de esta deriva reaccionaria, identitaria y demás, viene directamente importada de los Estados Unidos. Y en una entrevista, esta señora, que ya está de vueltas de todo, vamos a ver exactamente cuáles fueron las declaraciones. Aquí está. ¿Sientes que hemos perdido libertad? Claro, lo de ahora no tiene nada que ver, pero nada con lo que fue este país en los 80. Yo intentaba explicarle a mi nieta, que tiene 20, que la libertad que teníamos cuando empezó todo el follón de la movida, y no se lo cree, teníamos muchísima más libertad. Es casi lo que más echó de menos, se podía opinar lo que a uno le diera la gana y no pasaba nada. No tiene nada que ver con lo de hoy, que todos son juicios y meterse con la vida del otro. Nada que ver. Y mi izquierda no era esta izquierda agresiva y desagradable que soy. Bueno, si es que se puede llamar izquierda esta cosa lamentable de ahora. ¿Ves? Enseguida me descuido y doy un titular sin querer. ¿Cómo lo sabía? Porque efectivamente esto se convirtió en el titular. C. Por mí no te cortes. Dice, mira, a mí me encanta España y siempre me ha encantado ser española. C. Nunca he sido de esa izquierda que parece que se avergüenza de serlo. Cuando voy por ahí fuera no se me ocurre hablar de las cosas malas, las cosas malas se guardan para uno. Cuando empezamos a salir extranjero con Almodóvar y todo eso, en media Europa y en Estados Unidos no sabían ni dónde estaba España, nos confundían un poco con África. Los del cine hemos hecho mucho por este país, mucho más que casi todos los ministros de exteriores. En fin, lo que te decía, que la izquierda de ahora yo no la reconozco. La derecha dice, la derecha, eso siguen siendo los mismos de siempre, no cambian, pero me molestan menos porque de ellos no esperaba nada. Esto yo creo que es una vertiente bastante habitual, y ya lo dije en su momento, que tienen muchas personas que hace 20 años eran de izquierdas y era una directa más libertaria, por lo menos en lo cultural, y ahora de repente están viendo esta deriva de persecución, de juicios públicos, de linchamientos, y de repente dicen, ¿qué cojones está pasando aquí? en el que prácticamente ya no se puede decir nada, y estas personas te aparecen, tío, para quemarte en la hoguera del pueblo. Y el otro día fue al maravilloso programa de Inés Hernán y... ¿cómo se llama esta otra? No sé de qué me habla, pero ¿cómo se llama Inés Hernán y quién es...? Joder, tío. Mercedes Milá, que a veces se me van los nombres. Fue al maravilloso programa de Inés Hernán y Mercedes Milá en la primera de Televisión Española, lo cual lo hace incluso más satisfactorio este momento. Y tuvo un momento, tuvo un... ¿sabes? Se revolvió. Igual que hizo aquí, cuando habló de la izquierda agresiva y desagradable, allí se le ocurrió hablar de feminismo, ¿vale? Dijo, voy a soltar aquí una pequeña bomba. Lo recogió muy bien, experto en igualdad. Que fue así. Dice, las maravillas del directo, Carmen Maura criticando al feminismo y hablando de denuncias falsas, mientras Inés Hernán la mira con los ojos como platos. Lo vamos a poner en pantalla grande. Nos están tomando manía los chicos, en general. Hay una cosa que no me gusta, que nos están tomando manía los chicos, en general. O sea, este feminismo de ahora atacando a los hombres no me parece buena política. Yo creo que lo que dice está bastante claro, ¿no? El feminismo de ahora nos están cogiendo en manía los chicos, entendiendo el feminismo que se está haciendo ahora. Es un feminismo identitario contra los hombres, no es un feminismo por las mujeres. Es un feminismo que muchas veces se enmarca en el ataque, la antagonización del otro. En este caso, del varón. Y evidentemente no es buena política. Evidentemente no lo es. Y aquí ya lo hemos hablado muchas veces. Cuando hablamos de cómo cada vez hay más gente que se reconoce como abiertamente misógina, cómo cada vez hay más corporativismo entre hombres y mujeres, cómo muchas veces la guerra de sexos parece una realidad que cada vez está más presente, es en gran parte debido a la canonización, en este caso la institucionalización, de un discurso que es abiertamente agresivo y antagónico para con los hombres. Entonces, como con todas las políticas identitarias, en el momento en el que se autoriza y coge cierta hegemonía un discurso identitario que antagoniza al otro, el otro muchas veces lo que va a hacer que es refugiarse en sus identidades. Por lo tanto, igual que hay un auge de la misandria, que además en parte está institucionalizado, eso viene acompañado por un auge de la misoginia. De muchos chavales que se sienten atacados, porque de hecho están siendo atacados, y buscan refugio en, no, 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 sabes que todas putas, es que mira, es que es total, es que las mujeres son así, son seres de esta naturaleza y tal, y volvemos a la retórica colectivista que tantos males nos ha traído en este mundo. Cítica. Inés, gracias. Entonces, en el momento en el que esta señora dice que las políticas feministas de ahora no son buenas políticas, Mercedes Milá, que es una jugona, inmediatamente se gira a su compañera Inés Hernán, porque sabe que Inés Hernán está en el team Sobacos Morados. O sea, es una fuerte defensora y fiel representante del team de los Sobacos Morados. Entonces Mercedes Milá dice, ¡Eh! Inés, respuesta, el comeback, lo necesitamos. Voy ahora a atacar. Inés Hernán, claramente, tampoco está muy convencida de su historia, yo creo que es más del team de los Sobacos Morados por conveniencia, es decir, ¿sabes? Para ahora mismo que me inviten para ser presentadora de los programas, para estar en GEM Play Z y para estar en conexión con nuestra juventud de redes sociales, necesito ser del team Sobacos Morados, yo no creo que se lo crea tanto como ella quiere hacer parecer al resto por redes sociales. Se ve con un percal que es, delante de una leyenda como Carmen Maura, tener que defender un feminismo que sabe que Carmen Maura rechaza, porque yo creo que en su fuero interno Inés Hernán sabe que este feminismo es bastante tóxico. Atacando a los hombres no me parece buena política. Inés, gracias por ese pequeño pie en la puerta. Esto que dice Inés es rollo de, me cago en tu vida, Mercedes, me vas a poner ahora en un momento que no me apetece realmente. Es un gracias por poner el pie en la puerta de, podías no haberlo puesto. Podías no haberlo puesto. Es un clip de oro todo esto. Vamos a verlo entero y luego ya lo comentamos por partes. Ese pequeño pie en la puerta, Mercedes. No, a ver, creo que, o sea, no sé si lo que Carmen quiere referirse es que efectivamente no es, o sea, las políticas feministas yo creo que no pretenden que... Le cuesta mucho explicarse. De repente lleva 15 o 20 segundos para intentar empezar a explicarse. Esto sea una guerra de sexos, ni muchísimo menos. Creo que un hombre que se considere feminista le empodera también porque estás, bueno, o sea, ¿quién no va a querer igualdad de derechos para todo el mundo, igualdad de condiciones? No está diciendo absolutamente nada, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, esta señora ahora mismo está diciendo, la madre que me parió, ¿por qué tengo que defender esto delante de Carmen Maura? O sea, ¿quién no va a querer igualdad de derechos para todo el mundo, igualdad de condiciones? ¿No? O sea, y el resto de cuestiones creo que... Yo lo que estoy diciendo es que nos están tomando un poco de manía. ¿Qué, qué, qué, qué? Dime, es que me interesa muchísimo. O sea, que yo es que conozco casos muy cercanos de hombres que han sido acusados de violencia y que no era cierta. Basado o rojo pastillado. Esto lo puede hacer Carmen Maura. Esto lo haces tú, evidentemente. Mira el machirulo con las denuncias falsas, el gañán, machista, misógeno, quiere que las mujeres mueran. Carmen Maura, te tienes que callar, hermano. Te tienes que callar. O sea, que se atreva Inés Hernán en directo a Carmen Maura a decirle usted es una machirula y una tal, ¿qué es lo que te diría a ti? Lo que le diría a Manolo es lo que me diría a mí. A Carmen Maura no se lo puede decir. A mí cercano. ¿Y por eso? Basado o rojo pastillado. Yo es que conozco casos muy cercanos de hombres que han sido acusados de violencia y que no era cierta. Te quiero decir, yo lo que no me parece, lo de la agresividad no me parece nada positivo por ningún lado. Entonces, yo quiero que seamos iguales, no que seamos más. Y esta ha sido, de vicios, gracias por la suscripción, la intervención de Carmen Maura a la que claramente no se la puede humillar, no se la puede ningunear, no le puede decir usted es una revista que solo quiere... No, Carmen Maura habla desde su experiencia, Carmen Maura habla de lo que está viendo, Carmen Maura probablemente tenga el caso de alguien cercano que ha pasado, ¿sabes? Por la pisonadora que es nuestro sistema judicial con los hombres cuando alguien te denuncia por violencia machista sabiendo ella que esto no era así y Carmen Maura está sacando en los colores a Inés Hernández. Un segundo que me está llamando. Toma, cariño. Y así es la historia. Y así es la historia. Y claro, la cara de Inés Hernández, mientras le está hablando de que ella ha tenido un caso que le han denunciado por denuncia falsa y que... Déjeme, déjeme usted de historias de no, porque al final al hombre también le empodera y tal, esta especie de balbuceo que ha hecho Inés Hernández con el empoderamiento y cómo todos quieren la igualdad ante la ley. Sí, a ver, todos, yo creo que todas las personas, bueno, cada vez, el Team Misandria y el Team Misóginos probablemente ya no quieran la igualdad ante la ley. Pero yo creo que casi todas las personas, casi todas las personas con dos dedos de frente quieren igualdad ante la ley y quieren ser tratados iguales. Pero una cosa es ser tratados iguales, una cosa es que nos traten iguales a hombres y mujeres, una cosa es que la ley trate de la misma forma a hombres y mujeres y otra cosa es lo que dice Carmen Maura, es que las mujeres sean más. Otra cosa son los privilegios, otra cosa es la desigualdad. Las asimetrías para privilegiar a un grupo y criminalizar al otro. Y a eso es a lo que se refiere Carmen Maura, porque de eso van, en muchos casos, las políticas feministas de hoy en día. Señor Siberet, muchas gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Dice, amado Calvito, tres meses juntos ya, a tus asertivos y sacrosantos pies, soy el único al que Laufer le recuerda a Cindy Laufer. Gracias por la suscripción. Sí, tipo, por ningún lado. Entonces, yo quiero que seamos iguales, no que seamos más. Esto, ¿vale?, es el retrato más absoluto de la deriva del feminismo en España en 2023. Hay Tortilla 77. No aboga en ningún caso por la igualdad y la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, y que seamos iguales ante la ley, aboga por políticas asimétricas, aboga por políticas de cuotas, aboga por políticas de privilegios para un grupo sobre el otro. Eso no es igualdad. Eso es querer ser más. Y esto es de lo que habla Carmen Maura. Aparte de, por supuesto, hablar de un tabú en televisión española en directo en la cara de Inés Hernán, como son las denuncias falsas. Y a los que digan, no, pero es que eso, bueno, es que al final es lo mismo... Voy, voy cortando, cariño. El otro día veíamos justo un clip de Inocente Duque, donde precisamente... ¿Sabes, Trujol? Muchas gracias por las dos suscripciones. Te doy dos puñitos, tío. Feliz Navidad para ti también. Donde precisamente Inocente Duque, que ahora ya es mujer, ¿Sabes? Después de dar 20.000 vueltas, acababa llamando... No, este no es el capítulo 2. Acababa llamando a la oficina de las mujeres para que le explicasen... ¿Vale? Para que le explicasen cuáles eran los privilegios que tenía por ser mujer. Y aquí lo podéis ver. Y a esto es a lo que se refiere Carmen Maura cuando dice... Yo quiero que seamos iguales, no que seamos más. Esto que vais a ver ahora es querer ser más. Gratuito de Oranich. El número marcado no existe. Al servicio gratuito de información general sobre derechos y recursos para las mujeres y víctimas de discriminación por razón de sexo del Instituto de las Mujeres. Servicio cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Por motivos de seguridad, su mensaje será grabado. Si desea información sobre las condiciones legales de este servicio, marque o diga... Mira, estuve el otro día ahí en el Instituto de las Mujeres, pero me dijeron... J.Pintenae, gracias por la discusión. ...que no atendían al público, entonces me dieron este número para llamar. Mira, te cuento mi caso. Yo hace poco, el 23 de noviembre aproximadamente, me dieron ya el DNI con el cambio de sexo registral. Entonces yo ahora en el DNI aparezco como mujer, cosa que antes no era. Y quería saber, pues eso, qué tipos de derechos o prestaciones puedo tener por ser mujer. Depende, dependiendo de su situación personal, es decir, no sé exactamente a qué se refiere con qué tipo de derechos. Usted tiene un documento legal y el documento legal aparece como mujer, pero eso ya sería... Yo pensaba que si se estaba relacionado a algún tipo de ayuda económica, derecho laboral, etcétera... Iba orientado un poco a lo que dices tú, lo de las ayudas económicas y demás. Porque yo había escuchado, no sé hasta qué punto es verdad, por eso llamo, para que me aclare, que yo voy a darme ahora de alta como autónoma. Entonces quería saber que sí existe, por el hecho de ser mujer, algún tipo de prestación, algún tipo de ayuda que yo pueda pedir. Sí, por parte del Instituto de las Mujeres, a nivel estatal, está el programa de apoyo empresarial a mujeres, el programa PAE. Que hacen colaboración con las cámaras de comercio que se adhieran a este plan. Lo que van a hacer es ayudarlas a hacer el plan de viabilidad. Con ese plan de viabilidad va a poder acudir a Microbank. Se necesitan un crédito de hasta 30.000 euros sin necesidad de avales a devolver en seis años. Habría que ver, ya le digo, con su comunidad. Eso respecto a lo que es el Instituto de las Mujeres. Si viviese en un entorno rural, también está el programa de desacido rural. Se podría poner en contacto con dicho programa. Y luego ya sería cuestión de ver en las comunidades autónomas. Comunidades autónomas pueden tener ayudas específicas para emprendimiento para mujeres. La propia Cámara de Comercio seguramente que le pueda informar. O ya el organismo de igualdad de la comunidad autónoma. Y algo en algún... Esto, ¿vale? No es querer ser iguales. Esto es querer ser más. ¿Vale? Y a eso es a lo que se refería Carmen Maura. Que ha estado hiper, mega basada en RTVE. Ojalá no dependiese de quién lo dice. Sino de qué se dice. Porque lo que dice Carmen Maura hay mucha gente que probablemente entienda más sobre ese fenómeno. Que lo había dicho antes que Carmen Maura. Pero Carmen Maura es capaz de tener delante a una Inés Hernán decirle eso. Y que Inés Hernán se tenga que callar la boca. Porque sabe que lo que está diciendo Carmen Maura es difícilmente discutible. ¿Vale? Aparte que a Carmen Maura es más difícil llamarla machista, Manolo y todo, Incel, Pajera. ¿Vale? Que lo que sería decírtelo a ti. O a mí. O a cualquiera de nosotros. Entonces, mis respetos. Carmen Maura. Gracias por aparecer en Televisión Española y decir algo que creo que todo el mundo debería saber.